¿Qué es la sanción de nulidad del despido? Se aplica al empleador cuando al término del vínculo no ha acreditado el pago total de las cotizaciones de seguridad social del trabajador y le impone una carga que es bastante gravosa, cual es que el empleador sea obligado al pago íntegro de las remuneraciones, aun cuando no existe una contraprestación por parte del trabajador en cuanto a un desempeño en función, es decir, es como si se mantuviera el contrato de trabajo sin que el trabajador ejerce la función. Lo que es una carga bastante grande. Y lo que el tribunal determinó en este caso, y la Corte de Relaciones también al confirmar este criterio, es que de la lectura del artículo 162, inciso 5 del Código del Trabajo, que establece esta sanción de nulidad del despido, se desprende que la misma puede únicamente aplicarse cuando el contrato de trabajo ha obtenido una extensión de por lo menos un mes, toda vez que lo que obliga esta norma es a informar del estado de pago de las cotizaciones previsionales al mes anterior al despido. Es por eso que una lectura atenta a esta norma no lleva sino a la conclusión de que una relación de trabajo, una duración inferior a esto, no permite la aplicación de esta causa. Otro punto interesante también es que en la causa se logró acreditar la existencia de un vínculo laboral y consecuentemente un despido injustificado, toda vez que se trató de un despido verbal. Y es interesante, toda vez que la trabajadora demandante se trataba de una trabajadora que prestaba su servicio en un local nocturno, como bailarina y acompañante, y es interesante, toda vez que por lo general puede entenderse que estas personas no, las labores que prestan no las prestan a través de un vínculo laboral, lo cual no necesariamente es efectivo. Si se cumplen los requisitos de subordinación y dependencia, tal como por ejemplo el cumplimiento de un horario de trabajo, seguimiento de instrucciones por parte del empleador, entonces puede lograrse que un tribunal determine, como en este caso, que existió efectivamente una relación de trabajo con todas las consecuencias legales y jurídicas que vienen de aquello.